La Teletón de Guatemala cumple 25 años este 2011 y espera recaudar 25 millones de quetzalas para invertir en programas de atención y rehabilitación de los discapacitados en el país. El director general de la institución, Juan Carlos Ejenberger, expresó. Es un proyecto que en América Latina no solamente habla de rehabilitación, no solamente habla de discapacidad, sino lo más importante habla de amor. Y a veces nosotros creemos que el antagónico del amor es el odio, y el antagónico real del amor es el egoísmo. Cuando nosotros pensamos solamente en nosotros, cuando nosotros no nos damos cuenta que afuera de la pared de nuestra casa están pasando cosas que a veces no son muy buenas, cuando salimos al encuentro de nuestro hermano y le damos la mano, eso es un harto de amor. Y eso es el llamado que vamos a hacer, y ese es el llamado que estamos haciendo desde ya, a que este fin de semana, este viernes y sábado, salgamos al encuentro de nuestros hermanos. Que salgamos al encuentro de este niño, de este joven, de este adulto, que salgamos al encuentro unos a otros y que nos demos la mano con amor, con fraternidad, con nobleza, con solidaridad, y le demostremos al mundo, al mundo, que no somos ese país de salvajes que hoy lamentablemente pareciera ser que somos. La Teletón en Guatemala se celebrará este viernes 15 y sábado 16 de julio, y los organizadores confían que con la participación de músicos nacionales e internacionales, servirá para superar la conmoción causada por el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral. Y este 15 y 16 de julio tenemos que llegar a esa meta de 25 millones de quetzales que la Teletón se ha impuesto. Recuerden, este es un proyecto en el que todos hemos participado y tenemos que demostrarle al mundo que somos un país, una Guatemala que sabe amar. Hago un llamado especial a los lectores de PrensaLibre.com para que este fin de semana, 15 y 16 de julio, nos acompañen en la Teletón. Muchísimas gracias y los esperamos el fin de semana en la Teletón. ¡Gracias!